Hablamos del vergonzoso comportamiento de un grupo de hinchas colombianos que viajó a la Copa América de Brasil. Protagonizaron una gresca dentro del estadio. La policía de Brasil ya solicitó la expulsión de tres personas con antecedentes judiciales. En la imagen se ve a un grupo de asistentes en las graderías del estadio Arena Fontenova en Brasil. Se golpean entre ellos. Algunos usaban camisetas de la tricolor, otros las de equipos locales de Colombia. Este video circula por redes sociales y deja ver 30 segundos de los enfrentamientos que vieron los cientos de asistentes al partido entre Colombia y Argentina. Según la información obtenida, la policía de Brasil intervino y expulsó a todos los participantes en la gresca del escenario deportivo. Ya afuera del estadio, los desórdenes continuaron con mucha más violencia. Se ven hombres y mujeres agrediéndose entre sí. La policía de Brasil y Colombia identificó a tres colombianos que participaron en los disturbios, los detuvieron y les hicieron la reseña. Son dos hombres y una mujer menores de edad y provenientes de Bogotá. Dos de ellos tienen antecedentes judiciales por hurto agravado y calificado. La policía de Brasil prohibió su ingreso a los partidos de fútbol del torneo suramericano. Los expulsó del país. Tienen 24 horas para salir de Brasil. Tienen 24 horas para salir de Brasil.